Con motivo del Día Internacional del Agua, P&G realizó un evento para dar a conocer el alcance de su programa de responsabilidad social Agua Limpia para los Niños. La tarde de hoy en el Parque de Costa del Este estamos haciendo un evento para conmemorar el Día Internacional del Agua el 22 de marzo. Queríamos compartir con ustedes y mostrarles el poder de nuestro P&G Purificador de Agua de transformar agua sucia en agua limpia. Y cómo llevamos este poder de transformar a comunidades vulnerables a donde hacemos un mejor día para esas comunidades. Hoy nos encontramos en el Parque de Costa del Este realizando una actividad, pero antes de iniciar estamos preguntando a los moradores de Costa del Este si se atreven a hacer un reto que les vamos a proponer. ¿Cuál es tu nombre? Lauri Sánchez Gracias Lauri. La pregunta es la siguiente, ¿estarías dispuesta a tomar agua del lago? Definitivamente que no. ¿Usted estaría dispuesto a tomar un vaso de agua, supongamos que tiene mucha sed, de ese lago? No creo. Tenemos a otra persona que estaba trotando por el Parque de Costa del Este, ¿cuál es su nombre? Es correcto, mi nombre es Ricardo Sainz. Señor Ricardo, yo le quiero hacer una preguntita, ¿usted estaría dispuesto a tomar agua del lago luego de haber hecho ejercicio? ¿De este lago? Efectivamente, de este lado. ¿Está bromeando? Posible, no. ¿Usted estaría dispuesto a consumir agua del lago que tenemos detrás? Eh, no. Así, definitivamente no. Prácticamente no. Estamos hoy aquí en este parque para contarles un poquito, ¿cómo es que funciona este programa de responsabilidad social? Y cuál es el activo principal, que es este sobre que vemos aquí y que ya algunos conocemos, es el sobre purificador de agua de P&G. Hoy vamos a ser testigos todos nosotros de cómo es que funciona, para eso estamos listos. Para nosotros en P&G, con nuestro programa de bandera Agua Linda para los Niños, es de mucho orgullo, como mencionabas tú, porque hemos venido creciendo en los últimos 10 años, llevando este producto a las comunidades que más nos necesitan, transformando vidas. Y haciendo un mejor día para esas personas que en situaciones vulnerables no tienen el acceso vital, que es el líquido, el agua potable. Con este producto estamos apoyando, estamos ayudando y en Panamá ya tenemos 8 años. Hemos tocado, hemos transformado más de 55 mil vidas por medio de este programa. Y hoy estamos acá para que ustedes puedan ser espectadores de este producto mágico que transforma vidas. Nosotros cuando comenzamos el programa a nivel mundial, se comenzó solamente para trabajar en casos de emergencia, pero se dio la efectividad y la facilidad y la versatilidad del producto, y es por eso que se desarrolló el programa Agua Limpia para los Niños. Entonces, aquí tú estás llevando 10 litros de agua a una comunidad, que es mucho más fácil que llevar esto. Y cuando llevas la caja, que es una caja así pequeña, estás llevando 2.400 litros de agua. Entonces, es algo, una manera fácil de llegar a las comunidades. Lo que hizo Inés fue que abrió el sobre, lo echó y empezó a menear, a batir, a revolver el agua por 5 minutos, que es como inicia el proceso. Una vez que ella, mientras ella está batiendo, lo que está ocurriendo, la potabilización se divide en dos partes. La primera parte es que todos los sedimentos, los metales, se empiezan a unir en este proceso de 5 minutos que está batiendo. Luego dejamos reposar 5 minutos más, que van hirviendo cómo va haciendo efecto el producto. Luego se termina de potabilizar cuando colamos por este lado y queda el agua ya acá, lista para terminar de purificarse por 20 minutos más. Y hemos culminado el proceso y el señor Alfonso, pues, aceptó el reto y va a probar el agua después de haber sido purificada con este sachet que contiene el polvo purificador de agua P&G. Es agua que hemos tomado del lago del Parque de Costa del Este y que después de cumplir una serie de normas y procesos, pues, quedó completamente apta para el consumo humano. Señor Alfonso, le invito a que pruebe el agua. Y ahí pueden ver, es un agua completamente potable. Gracias, señor Alfonso, por confiar en nosotros. Denos sus impresiones. No, totalmente, no tiene sabor. Se siente fresca. Me sorprendieron. Así que, Lauri, pero el agua, cuéntanos. Bastante fresca, limpia, no tiene sabor. Para nosotros es un placer y un honor estar con todos ustedes para compartirles de nuestro programa Agua Limpia para los niños de P&G. Verdaderamente, como mencionaba vos, gracias, porque al haber comprado productos P&G, estás apoyando la causa y durante los últimos 10 años hemos llevado este producto a muchos países. Y en Panamá, con muchísima felicidad, empezamos hace 8 años y fue el primer país de la región y seguiremos. Gracias. Gracias. Gracias.